Yo no desconozco lo que el Gobierno Nacional ha planteado y lo que el Congreso de la República ha venido realizando y sobre todo haciendo énfasis en buscar el verdadero equilibrio de poderes. Sobre todo en el Estado colombiano, donde desafortunadamente se habla a veces más de la desigualdad y de algunos intereses en particular y que nunca se le ha dado la verdadera responsabilidad y la verdadera equidad al Estado colombiano para que se ejerza esta verdadera autoridad del control. Yo pienso que nosotros también nos hemos consagrado en algo importante y que era con urgencia, que era el interés general también de la eliminación de la reelección presidencial, puesto que se ha demostrado que a nuestro país no es conveniente mantener a un presidente por más de cuatro años. Pero también hemos visto que nos hemos enfocado o hemos incluido algunos temas que desvirtúan este acuerdo nacional, que era acabar con la reelección presidencial, incluyendo, como ello, el voto obligatorio, la eliminación de la circunstición nacional, del crear las listas cerradas para todos los partidos, que es una gran amenaza para los partidos minoritarios, en el caso de nuestro partido. Pero también hay que reflexionar todos, queridos compañeros, colegas, las reformas constitucionales, sin duda, se han venido presentando en las cartas de navegación de los diferentes países, pero desafortunadamente yo quiero resaltar que nuestra constitución del 91 tiene escasamente 23 años. Para la muestra se han realizado 40 modificaciones en estos 23 años, un promedio de modificaciones de dos por año. El pasado año 2011 se hicieron tan solo seis reformas a nuestra constitución. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Como hoy los constitucionalistas han manifestado el vacío y la inseguridad jurídica de nuestra constitución. Yo resalto el acompañamiento en este Congreso de la República del doctor Horacio Serpa, del doctor Antonio Navarro. Y yo también, con el mayor respeto y admiración, yo les pregunto, ¿acaso la constitución del 91 no era para que fuera una constitución perpetua, poco flexible y que realmente estuviéramos aplicando hoy lo que está en esta carta de navegación de nuestro país? ¿O será que tenemos que seguirla denominando la carta para los ángeles? ¿Qué poco realizable para hacerla cumplir? ¿O que realmente es una constitución utópica? que realmente no favorece en muchas situaciones. Y es preocupante que Colombia también se destaque en América Latina como el país, después de México y Brasil, que sea el tercer país de América Latina que más reforme su constitución. Eso es preocupante para el mundo entero. Yo también hago reflexión sobre otros países, otras potencias, donde sus constituciones tienen más de 35, 40 años. La constitución de Estados Unidos en su historia nunca ha tenido ninguna modificación. La constitución de España tan solo ha tenido dos modificaciones. Esta reflexión yo la traigo a colación precisamente porque nos preocupa que nosotros por cada tema coyuntural nosotros estamos presentando una reforma. Quiero que realmente nosotros dependamos de que tenemos que trabajar en un Congreso comprometido en que cada órgano, así como lo ha dicho el principio básico de peso y contrapesos, realmente tengan esa posibilidad de condicionar, que realmente se destaque y se respete el verdadero ejercicio de sus funciones. Y a tres puntos importantes, presidente, yo quiero enfocarme. El voto obligatorio. En los países donde la democracia ha sido la solidez, está declarado el voto facultativo, el voto voluntario. Entre los diez países de de la economía más sólida en el mundo, ir a las urnas ha dejado de ser obligatorio. El voto facultativo o obligatorio está vigente en más de doscientos cinco países y sólo en veinticuatro de ellos, incluyendo a trece países de América Latina, es obligatorio. Yo también traigo esta reflexión porque así como nosotros debemos ejercer ese derecho y ese deber fundamental. Yo creo que el principio constitucional de que los colombianos ejerzamos este ejercicio, la abstención también es una manera de ejercer nuestros inconformismos. Es una manera de expresión democrática en nuestro país. El tema de las listas cerradas, no sólo porque Opción Ciudadana sea un partido minoritario, así como hay otros partidos, Alianza Verde, el polo democrático. Yo creo que las listas cerradas sin duda no van a reflejar la verdadera representación de las regiones. Yo creo que los únicos candidatos que no tuvieran preocupación si se mantuviera las cabezas de lista de las pasadas elecciones al Congreso, yo creo que el doctor Jimmy Chamorro, el doctor Galán, el doctor Horacio Serpa, no tendrían preocupación como cabezas de lista, el mismo expresidente y doctor Álvaro Uribe, pero que realmente hay que buscar en la verdadera representación de nuestras regiones, de las diferentes necesidades en el Congreso de la República de poder trabajar y buscar esa digna representación. Y yo creo que así como lo hemos dicho también la circunstición nacional hay que buscarle también estos reparos. Yo creo que aquí hemos trabajado incansablemente porque el Congreso de la República ha querido buscar ese protagonismo, generar la verdadera confianza, el trabajo independiente. A uno le preocupa qué va a pasar si realmente vamos a acabar con la eliminación de la Comisión de Acusaciones. Un minuto más para el Senador Aguilar. Presidente, déjeme terminar tres minutos. La eliminación de la Comisión de Acusaciones sin duda también tiene unos temas relevantes, más de cuatro mil cincuenta y ocho procesos, todos ellos prácticamente preliminares, más de mil doscientos que están activos y que realmente no hay una razón suficiente para quienes están en su contra y para quienes defienden esta eliminación por inoperante o inservible. Y también genera una gran preocupación. Vamos a seguir debilitando al Congreso de la República si acabamos con la Comisión de Acusaciones. Nosotros tenemos que aceptar también, queridos compañeros, colegas, con el mayor respeto de qué nos ha servido legislar de la mano con el Estado, de realizar varios controles políticos o es que acaso han sido servibles frente al llamado o a la inoperancia de algunos carteras o instituciones del Estado o será que nos han aprobado alguna moción de cesura frente a algún funcionario del Congreso. Yo creo que aquí debemos buscar esta norma rectora de ese equilibrio de poderes y así mismo me asombro como la Procuraduría ha emitido un concepto que quiero leer si bien públicamente se han realizado algunas recriminaciones al desempeño funcional de esta comisión no puede afirmarse que desde su creación esta corporación ha incurrido en el ilícito de prevaricato en cualquiera de sus modalidades como tampoco puede desconocerse su competencia ni cuestionarse su independencia e imparcialidad en general sin conocer casos concretos que permitan un estudio de identificación de circunstancias específicas yo sé cuáles son las razones de peso y le pregunto a los senadores ponente denos unas razones válidas también para que eliminemos esta comisión de acusaciones pero si se trata de represamiento de procesos que no han salido avantes yo creo que tenemos que cerrar entonces algunos juzgados algunos tribunales algunas cortes donde también existen procesos que no han tenido ningún tipo de fallo ni a favor que no han tenido ningún fallo ni a favor ni en contra y donde también muchos colombianos han quedado en la incertidumbre y muchos casos de ellos en la impunidad desde luego es importante que hagamos también y busquemos unos mecanismos jurídicos importantes que fortalezcamos a estos sectores y las vamos a defender y los vamos a mantener y si vamos a crear esta comisión de aforados pues realmente que le demos también las razones importantes al país que sin duda queremos discutir en cada articulado desde luego como lo hemos manifestado nuestro partido opción ciudadana acompañará pero también fijará algunas posiciones que ha presentado el gobierno pero también aprobando y apoyando esta gran iniciativa muchas gracias presidente